¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este sueño y mis sueños son tus ganas y mis ganas La canción que cantan todos, esa es tu canción Hoy el mundo es una fiesta y vos sos el invitado Te regalo mi sonrisa y me das tu corazón El baile de flor y sienta, a todas las que se tientan Y no hay nadie que no sienta, que se llena de pasión Y la vida es una fiesta, con la puerta siempre abierta Cuando flore y sienta baila, se nos treme el corazón Co, 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 corazones contentos Co, 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 corazones al viento Co, 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 corazones sin miedo que te gritan ¡Te quiero! Co, 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 corazones contentos Co-co-co-co-co-corazones al viento, co-co-co-corazones sin miedo que te gritan ¡Te quiero! Que, 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 que se junten las manos, que, 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 que te sientas mi hermano Que, que, que no te vayas nunca para vos mi corazón, para vos mi corazón, para vos mi corazón Gracias por ver el video